Como saben, ayer, durante el juicio por el acoso durante meses a la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, casa en la que vivían además tres niños muy pequeños, se volvió a producir otro episodio de acoso insoportable por parte de la extrema derecha y por medios de extrema derecha, que son quienes señalaron en su día precisamente el domicilio del entonces vicepresidente y ministra de nuestro país. Al hilo de ese suceso hemos escuchado hoy unas declaraciones del señor Tellado, el portavoz del Partido Popular, que son absolutamente inaceptables y que justifican de manera muy clara la violencia fascista, la violencia que se ejerce contra representantes públicos por el mero hecho de las ideas que defienden, por defender políticas sociales, políticas feministas que no le gustan a la derecha y que demuestran una vez más que el Partido Popular está en una estrategia golpista que no les diferencia en nada de la extrema derecha. Nos parece que en este caso todos los grupos de la Cámara tendrían que rechazar estas declaraciones que son absolutamente intolerables por parte de un representante de la soberanía popular y yo desde aquí quiero mostrar mi más absoluto rechazo a cualquier tipo de legitimación de esta violencia política, esta violencia fascista, que es la que permite en última instancia que se produzcan episodios de acoso como el que vivimos ayer y como el que vivimos hace unos años.